En esta meditación te propongo conectar con una energía muy potente. Hoy es la luna llena de nieve, la primera superluna del 2020. En esta meditación te convertirás en el arquetipo de la fuerza, proyectando conscientemente el deseo de atracción de lo positivo hacia ti, a través de conectar con tu sabiduría interior. Hoy tenemos la superluna llena en Leo, y este es un momento que tiene que ver mucho con el romance, con finalizar proyectos creativos. La luna llena en Leo puede ser una luna llena del amor que nos habla del corazón, pero también del drama. Esta luna llena es el final de un ciclo. Es un momento para ver qué tan conectados o conectadas estamos por nuestras pasiones y si de verdad estamos actuando por ellas y si de verdad estamos escuchando a nuestro corazón o si todavía seguimos escuchando esas estructuras que no funcionan. es un darnos cuenta de cómo manejamos la expresión de nuestro ser, si nos expresamos cantando, bailando, o si todavía lo hacemos de una forma que pensamos que gustan más a los demás. Esta luna llena tendrá una influencia en un periodo de dos semanas, donde un proyecto o un romance alcanzará el clímax. Por eso, esta meditación de hoy, de la luna llena, la vamos a enfocar en la fortaleza, en ese león interior que llevamos dentro para lograr dar salida a un corazón noble y lleno de autenticidad personal. Acomódate en un lugar donde puedas estar confortable y a solas. Cierra tus ojos. Hace una respiración profunda tomando aire hasta llenar primero la barriga y luego el pecho. Luego expulsa todo el aire completamente. Repite tres veces esta respiración profunda. Visualiza la luna llena. Que brilla con toda su fuerza y contacta con la determinación que domina sin esfuerzo el león. Visualiza al león que desde su carisma, desde su poder interior, irradia presencia y fuerza hacia afuera. Observa ahora, desde este momento presente, cómo has creado tu vida, tu propia vida, hasta este momento donde hoy te encuentras. ¿Cómo irradias tu poder y tu autenticidad que te hace un ser único y cómo eso te ha llevado más allá de tus expectativas? Visualízate con ese éxito. Imagínate con toda esa fuerza que desde tu pecho irradia hacia afuera. Contacta ahora con la gratitud. Da las gracias por haber tomado las decisiones adecuadas. Agradece el tener tus necesidades básicas cubiertas. El tener este momento de dedicación para ti. Visualiza cómo prosperas a través de la aceptación de tu capacidad para generarte prosperidad y comodidad en tu vida. Ahora lo ves todo con mayor perspectiva. Todo lo vivido te ha llevado a una comprensión más amplia de tu mundo. Y de cómo encajas en él. Esos resultados aparecen más claros delante de ti en esta luna llena. Visualízate con todo el poder del león. Siente tu propia energía. Cómo recorre todo tu ser. Cómo recorre Cómo recorre tu cuerpo. Siente tu fuerza interior y fúndete en ella. Visualízate en movimiento observando tu amplitud toda tu majestuosidad todo el poder que hay en ti. Ahora experimenta la potente sensación de ser una persona única. Siente esa belleza que te nace de dentro y disfrútala. Permítete estar allí unos instantes. padres date el permiso para poder sentir el poder y la fuerza del león que está brillando a través de ti. Y en este estado me digo yo quiero yo puedo yo amo. Y voy repasando haciendo una observación sobre si han madurado mis objetivos y metas hasta el presente o si aún falta algo por concretar. dilo desde la fuerza que maneja el poder del león yo quiero yo puedo yo amo quizás sientas paz tal vez inestabilidad o tranquilidad todo está bien permite que eso ocurra sin juzgarte yo quiero yo puedo yo amo la apertura para el cambio de perspectiva y enfoque para el corazón noble y lleno de fuerza que nos trae esta luna te sirven para darte cuenta de que puedes superar todo e ir más allá es importante que mantengas la atención y afirmes desde allí desde ese brillo y fuerza interna que posees respóndete qué es lo que me hace ser original y un ser auténtico en que soy absolutamente brillante descúbrete descubre tus fortalezas descubre tu originalidad felicitate felicitate por las elecciones correctas que te han llevado a la sabiduría presente que has logrado da gracias también a los errores da gracias a ti y a la vida si percibes que aún no se ha manifestado algo en tu vida ponle energía e intensidad de intención ponle deseo y atráelo hacia ti agradece y suelta ahora esos pensamientos déjalos partir con la convicción de que en el momento adecuado los volverás a retomar si crees que es algo positivo y necesario para ti visualízate con la fuerza y el carisma del león la influencia de esta luna llena y esta meditación con la luna llena en leo actuarán positivamente en tu estado de ánimo te ayudará a sentirte con todo tu ser enfocado para atraer lo que tú necesitas en tu vida yo quiero yo puedo yo amo ahora realiza tres respiraciones profundas siente todo tu cuerpo mueve tus pies tus manos despereza te abre los ojos qué tal te sientes esta noche si te es posible y conectas con su aroma añade una gota de aceite esencial de enebro en tu almohada su olor ayuda a afrontar miedos o nos ayuda a liberarnos de pensamientos tóxicos aporta mucha fuerza y vitalidad espero que hayas disfrutado de esta meditación ha sido un placer compartirla contigo soy Teresa Santana de escuelanatur.com y has participado en esta meditación de la luna llena en Leo hasta la próxima meditación